Ya no entiendo que has dejado de este frío corazón Anda roto mil pedazos y muere de amor Y es que en esta soledad No hay tiempo para más Pues ya ni entre tus brazos No puedo imaginar Me duele el no tenerte Solo saber que no te tendré Aunque vayas a volver Ya no puedo, siento que muero Estoy ahogado sin tu amor Desesperado en este llanto Me está matando este dolor Como hierbo de frío Cuando de ti tengo sed Como calmar el vicio Tan privado de que beber Como me duele Me duele el no tenerte Solo saber que no te tendré Aunque vayas a volver Ya no puedo, siento que muero Soy ahogado sin tu amor Desesperado en este llanto Me está matando este dolor Ya no puedo, siento que muero Estoy ahogado sin tu amor Desesperado en este llanto Me está matando este dolor Como me duele Como me hiere Estar sin tu amor No puedo, siento que muero No puedo, siento que muero Ya no puedo, siento que muero Estoy ahogado sin tu amor Desesperado en este llanto Me está matando este dolor Ya no puedo, siento que muero Estoy ahogado sin tu amor Desesperado me está matando este dolor Ya no puedo, siento que muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video